Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en esta mañana. Agradece a Dios por lo que ya pasó, por lo bueno, por lo malo, por las lágrimas y por las risas. Gracias que ya pasó. Pero confía en Él porque aún faltan muchas cosas buenas por venir. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, El Espíritu Santo y la Espiritualidad. Jueves 12 de Enero, titulado El Espíritu Santo y Cristo. Los discípulos iban a tener el mismo poder que Jesús había tenido para sanar toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al sanar en su nombre las enfermedades del cuerpo, testificarían de su poder para sanar el alma. Y se les prometía un nuevo don. Los discípulos tendrían que predicar entre otras naciones e iban a recibir la facultad de hablar otras lenguas. Los apóstoles y sus asociados eran hombres sin letras, pero por el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, su lenguaje, fuese en su idioma o en otro extranjero, era puro, sencillo y exacto, tanto en los vocablos como en el acento. Así dio Cristo su mandato a sus discípulos. Proveyó ampliamente para la prosecución de la obra y tomó sobre sí la responsabilidad de su éxito. Mientras ellos obedeciesen su palabra y trabajasen en relación con Él, no podrían fracasar. Id a todas las naciones, les ordenó. Id hasta las partes más lejanas del globo habitable, pero sabed que mi presencia estará allí. Trabajad con fe y confianza, porque nunca llegará el momento en que yo os abandone. El mandato que dio el Salvador a los discípulos incluía a todos los creyentes en Cristo hasta el fin del tiempo. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas solo depende del ministro ordenado. Todos aquellos a quienes llegó la inspiración celestial reciben el Evangelio en cometido. A todos los que reciben la vida de Cristo se les ordena trabajar para la salvación de sus semejantes. La Iglesia fue establecida para esta obra, y todos los que toman sus votos sagrados se comprometen por ello a colaborar con Cristo. El deseado de todas las gentes, páginas 760 y 761. A medida que recibáis el Espíritu de Cristo, el Espíritu de amor desinteresado y de trabajo por otros, iréis creciendo y dando frutos. Las gracias del Espíritu madurarán en vuestro carácter. Se aumentará vuestra fe, vuestras convicciones se profundizarán, vuestro amor se perfeccionará. Reflejaréis más y más la semejanza de Cristo en todo lo que es puro, noble y bello. El fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este fruto nunca puede perecer, sino que producirá una cosecha, según su género, para vida eterna. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su Iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarnos como suyos. Todo cristiano tiene la oportunidad no sólo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, ¿cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio? Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47 Nunca se deben estudiar las Sagradas Escrituras sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo y ésta nos será dada. Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si le buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por Él. El Señor Jesús dijo, El Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único Maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, siendo que dio a su Hijo para que muriese por ella y manda a su Espíritu para que sea de continuo el Maestro y Guía del Hombre? El Camino a Cristo, página 91 Para el día de mañana, viernes 13 de enero, para tu estudio y meditación personal, te invito para que leas en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, las páginas 155 a las 161. Aquí estaré esperándote la próxima semana y recuerda que podemos sonreír en medio de la tormenta porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!